Otro de nuestros casos de éxito, Pedro Raúl, nos va a contar cómo la Caja Paita lo ha beneficiado en sus terrenos agrícolas. Él se dedica a la agricultura, tiene con nosotros un crédito importante y les va a contar a ustedes cómo la Caja Paita le ha ayudado a salir adelante. Don Pedro Raúl, ¿cómo está? Está bien, bien. Buenas tardes. Cuénteles a todo el público que lo está viendo en este momento, cómo la Caja Paita lo ha ayudado a salir adelante. Estoy con la Caja Paita, estoy muy contento porque los créditos que me dan me han servido para comprar las cosas que yo quería. Pongo un carro nuevo y una parcela que he comprado solo de cosechar, ya estoy cosechando ahí y con esa misma plata que es de la inversión de la compra de esa parcela, estoy pagando el crédito. ¿Estás contento con la Caja Paita? Bien, contento estoy y espero que algunos compañeros, amigos que tengan visiten la Caja Paita. La Caja Paita se está volcando acá al campo y hay que, por intermedio del ingeniero Miguel Vidal y sus restos de compañeros que vienen a visitarnos, y yo les pido a ustedes que saquen sus créditos ahí porque les va a ser de mucha utilidad. ¿Cómo ve el negocio, Pedro Raúl? Bueno, el negocio está bien porque estamos en competencia ahorita, hay empresas que vienen a ofrecer un precio, otro precio y incluso la empresa Dole que no quería caminar mucho, ahorita lo están haciendo caminar, está pagando 4 dólares 60, ahorita está pagando, va a pagar ahorita 5 dólares y medio y si la otra empresa paga 6 y ella también paga 6. Por lo cual, pues es un beneficio, una cosa de que la exportación también nos está ayudando bastante, tanto para nosotros y también pagar a las entidades bancales como la Caja Paita. ¿Qué consejo le daría a otros agricultores que quieren salir adelante? Bueno, que se dejen de timidez, que vengan a los bancos, que no les va a pasar nada a la Caja Paita, que no les van a quitar sus terrenos porque dicen que no van a poder pagar. Sí pagan porque la producción, la exportación sí queda para pagar y les recomiendo que vengan lo antes posible a la Caja Paita para que se lleven su crédito y van a ver que van a surgir adelante. Pedro Raúl, ¿a qué países estás exportando hoy día? Estamos exportando a Japón, a Alemania y a Estados Unidos. Ok, Pedro Raúl, muchísimas gracias. Gracias a usted también. Gracias.